CM Punk ha vuelto a All Elite Wrestling El día de hoy en el programa de Dynamite Pudimos ver como en el Main Event Mientras Jon Moxley estaba siendo atacado De la nada sonaba la música de Punk El Y la gente se volvió loca Nadie esperaba ver a CM Punk volviendo el día de hoy De hecho creo que todos pensábamos que su lesión iba a tomar más tiempo Para no hacerles el cuento largo CM Punk volvía, ayudaba a Moxley Le daba una paliza a Jericho y compañía Y limpiaban la casa Pero Moxley sabe que al volver CM Punk Esto solo significa una cosa Que ahora se van a tener que enfrentar Para saber quién va a ser el campeón final Pues Moxley es el campeón interino Mientras que Punk es el campeón original Que se tuvo que ausentar debido a su lesión Y a que tío Tony Khan no quería Que pues el campeonato quedara vacante Ahora, ya saben el contexto Fue algo que movió redes sociales Fue algo que a mucha gente le dio esperanza Debido a que AW ya venía con una racha de programas no memorables El regreso de Punk apuesta porque las cosas pueden empezar a cambiar poco a poco Y vamos a tener una muy buena competencia Entre la programación de All Elite y la de WWE Pero ahora, la duda que yo tengo Y la pregunta que te quiero hacer a ti Es la siguiente Todos sabemos Que WWE en las últimas semanas Ha estado tirando la casa por la ventana Vuelve Bayley Vuelve Yves Sky Vuelve Dakota Kai Y las hacen una facción Vuelve Scarlett Vuelve Karrion Kross Y este lunes pasado Acaba de volver Dexter Loomis Madre mía ¿Será acaso que el efecto Triple H Ya está preocupando a Tony Khan Y ahora quiere hacer el efecto TK El efecto Tony Khan En lo personal Yo creo que efectivamente Tony Khan Con todo lo que ha pasado en WWE Se vio forzado a hacer Con anticipación El regreso de CM Punk Debido a que seamos realistas Un Punk en rivalidad Contra un Jon Moxley Es algo que puede salir muy bien Si tenemos en cuenta Que el Blackpool Combat Club Está detrás Con Utah Con Con Cesaro Bueno Con su nuevo nombre De Claudio Castanoli Inclusive Con William Regal Y además de que están En una rivalidad Con Jericho y compañía Así que Brother Puede que AEW Nos pueda dar Una muy buena historia Que en lo personal Al menos yo La próxima semana Este próximo miércoles Si voy a volver a ver Un programa De AEW En vivo Después de tal vez Más de un mes Repito ¿Tú crees Que con todas estas bombas Que ha soltado WWE Tony Khan Se vio forzado A traer antes A CM Punk? Pónmelo Acá en los comentarios Y ahora Lo más importante Dime ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Porque tanto Punk como Moxley El campeonato Les viene bien Punk jamás Ha perdido el campeonato Y Moxley Ha llevado en sus espaldas Los programas De los shows Y aunque los programas Se han vuelto malos Moxley Y compañía Han sido De lo poco rescatable Por beneficio del guión Yo creo que la victoria final Va a ser Para CM Punk Aunque en lo personal Creo que lo ideal sería Que ganara el Blackpool Combat Club Porque si ya están 100% Posicionados Ahora imagínate Que su campeón interino Se vuelva El campeón oficial Así es que La última palabra La tienes tú ¿Qué sigue ahora Para CM Punk? ¿Se levantarán Los ratings De AEW ¿Podrá Salir Como campeón Del próximo Pague por ver O perderá Ese campeonato Que tanto Le costó Conseguir Estoy emocionado No lo voy a negar Se viene buena temporada Para ser fanático De lucha libre Y antes de terminar Este video Que va a ser corto Ve y sígueme En TikTok Me puedes encontrar Como Don Broken Ha Ahí Este tipo de noticias Te las suelo subir De una Para mantener Informado Y aquí en YouTube Dejamos Perdón Aquí en YouTube Ya dejamos Los videos Un poco Más largos Les agradecería mucho Que se suscribieran Le dieran like A este video Y en los comentarios Me dejen Sus opiniones Las mejores Las estaré sacando En un próximo video Mi nombre Es Broken Ha La bestia Del stream Y antes Ahora Y siempre Espero que estés gozando Del wrestling Que tengas una noche Muy too sweet